¿Puedo tener vuestra atención, por favor, el tren número 43, el Pau Hat Nero, ahora está en el track 4. La primera reacción del Ministerio de Defensa surcoreano tras el incidente, fue reconocer que se produjo una entrada remota no autorizada en sus sistemas, pero negando cualquier filtración de información sensible. Sin embargo, la KBS asegura que una investigación del hecho, demostró que los hackers fueron capaces de obtener acceso a documentos secretos del más alto nivel, incluyendo ese plan de guerra, que detalla las acciones de respuesta de Washington y Seúl, ante un posible ataque de Pyongyang. La Procuraduría Militar, ha informado al Ministerio de Defensa sobre los resultados de la investigación, y está estudiando la forma de depurar responsabilidades por la fuga de datos. Tras esta filtración, los aliados se verán obligados a realizar cambios sustanciales en el Plan Operativo 5027.